de Noticias S. Y. N. Hoy martes 19 de julio, desinforman ya en el canal. Y Jessica Hasbun, saludamos a quienes están con nosotros por Color Vision y por supuesto en el exterior conectados en nuestro canal de YouTube. Gracias por estar ahí. Ante las constantes quejas de ciudadanos y la advertencia de economistas del incremento de la tarifa eléctrica, el presidente Luis Abinader anunció este martes que detendrá el aumento trimestral en ese servicio estipulado en el pacto eléctrico firmado en febrero del pasado año. Mientras que con una inflación anual cercana al 10%, la población de los barrios vulnerables busca alternativas para reducir los gastos diarios de alimentos. Nuestro compañero Sandy Cuevas se encuentra en directo desde la avenida John F. Kennedy. Con más detalles. Adelante. Gracias efectivamente al considerar que le prefiere que el gobierno se siga sacrificando a seguir cargando de más impuesto a la población. El presidente Luis Abinader anunció la paralización del desmonte al subsidio trimestral a ese servicio. Detener próximas alzas en la tarifa eléctrica hasta que cambie las circunstancias económicas en la República Dominicana. Por lo tanto, vamos a ir, como nosotros sí actuamos y respetamos los acuerdos que hacemos, vamos a ir al Consejo Económico y Social. Abinader dijo reconocer el peligro que corre el país al continuar cargándose de subsidios. Sin embargo, indicó que los dominicanos no pueden seguir cargando con más inflación. Vamos a ir al Consejo Económico y Social para readaptar ese pacto con todos los sectores que lo firmaron para que ver ahora también si respetan lo que se firmó. En tanto, Amas de Casa como Fiordaliza asegura que debido a la situación se ha visto en la necesidad de buscar alternativas como ir a los mercados, ya que dicen que los colmados y supermercados cada día tienen precios distintos que le afecta su presupuesto. Entonces, en los supermercados no me conviene. Están muy disparados los precios. La carácter familiar está muy alta. Está muy difícil la situación. Aquí hay yuca, batata, aquí hay de todo. Y todo eso es caro. Eso nos importa. De enero a abril del presente año, la inflación acumulada se colocó en 3.78%. En cuanto a la inflación interanual, se sitúa desde abril del 2021 al igual mes de este año en 9.64% de acuerdo a datos del Banco Central. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.